Según las palabras de nuestro Tatil Samuel, es que la paz no será construida sólo sobre la base de esfuerzos nacionales, cuando sus causas son cada vez más globales y aluden a la urgencia de un cambio profundo en el sistema económico y político dominante. Debemos procurar, con todas nuestras fuerzas, que para una época en que pueda ser absolutamente prohibida, por acuerdo de las naciones y cualquier guerra. Luchar por la paz significa no sólo ponerse a la guerra o tomar una posición fascista simple, sino tomar una posición integral, que pasando por cuestionar al sistema capitalista neoliberal, nos interpede también en la justificación de la violencia, como si fuera ésta el único camino para aceptar la justicia. Se visualiza con esperanza la fuerza global de los estudiantes, que no acepta que este sistema sea definitivo. sino que vehementemente expresa que otro sistema, donde la justicia y la verdad desplandezcan, es urgente y posible. Sistema en el que lo constitutivo no sea la concentración del uno, sino la distribución de los recursos, en el que no sea el individualismo no vista, sino la distinción comunitaria y el respeto a la dignidad humana, sino que esté por encima del valor de lo económico. La paz es un don de Dios, pero es también una conquista. Un avance necesario hacia la paz para Chiapas y para México requiere de todos la voluntad manifestada en los hechos de impartir la justicia, de erradicar la impunidad, de evitar la violencia, de vivir la congruencia entre los principios y las acciones. Ya se da de esto, en primera y a ver, al grado de que podemos decir que el reino de Dios está ya en medio de nosotros, pero todavía que misterio y empecimiento. Es como una semilla imperceptible, como la levadura y la masa, como el pico entre las tizanas. Debemos trabajar inalzablemente por establecer la justicia y el derecho en un nuevo orden mundial, para consolidar una paz inalterable entre él, y así concurrar definitivamente al cajero de la guerra. Lo que queremos es una paz que posibilite avanzar hacia la construcción de un México nuevo, estructurado por los grandes valores humanos de la fraternidad, de la democracia, de la verdadera libertad, del respeto de todos los derechos humanos para todos. Y al terminar, sigamos en un instante a trabajar incansablemente por establecer la justicia y el derecho de un nuevo orden mundial para consolidar una paz inalterable entre él, y así concurrar definitivamente el flagelo de la guerra.